En Tijuana, los días 14, 15 y 16 de julio, en el Centro Cultural Tijuana, se realizará el primer Festival Cultural de Fotografía y Cine que tendrá plataforma de exposición, intercambio y aprendizaje con participantes de Colombia, San Diego, Los Ángeles, Veracruz y Nuevo León. Los asistentes podrán disfrutar de diversas producciones, exposiciones, conferencias, además de un área gastronómica denominada Gastroali, que contará con vino de la región y cerveza artesanal. Se han recibido alrededor de 250 solicitudes para participar en el concurso de cortometrajes de Italia, Francia, España, Montenegro, Bangladesh, Rusia, Grecia, Colombia, Venezuela, Brasil, Bulgaria, Taiwán, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. El director general del encuentro, Julio Rodríguez, comentó que Fotofim Tijuana busca promover la fotografía y el cine mediante exposiciones artísticas, fotográficas y de producción cinematográfica. Notimex.